No es real, no es real, no es real, no es real el cristal. Miren, ya va para 30 millones. De aquí a allá, posiblemente se pongan las horas, no sé, si el talón no nos fastidia. Y vamos para adelante, vamos para adelante. Están dando un poquito más, porque antes no había nada, ¿no? ¿Cuál? Vamos a ir a poner el cartelito. Con el calor, sí. No se veía, no se veía, no se veía, no se veía. Es el tranquecito a la verde. Y ahí viene el arrojo otra vez. Ya poseo. Parece que estaba pasando el tren, ¿no? No se veía. No se veía. No se veía. No se veía. Vamos, vamos. Mételo tres puntos rápido ahí. No mire y dale para adelante. Este es uno de los movimientos que hacen en las pruebas. ¡Vum! Y después de ir a para atrás, ¡vum! Y después ¡Vum! Y quedar ya en la línea. Bien. Yo creo que si, estaba pasando el tren. Si no, no se acumula mucha, hay muchos carros. Es que yo sigo pasando el tren a una hilera de aquí hasta allá.